¡Hola! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar unas ricas rajas poblanas. Y lo que necesitamos es esto, 5 chiles poblanos asados y desvenados. Yo les quité las venas y toda una rayita que también tienen para que no salgan tan picosos. También una cebolla que la vamos a filetear. También vamos a ocupar una media taza de crema. Una taza o media taza de chícharos cocidos. Eso nada más los ponemos al agua con sal. Y también sal y pimienta. Y eso es todo lo que ocuparemos. Lo primero que haremos es que vamos a acitronar o a que se torne transparente la cebolla. Ya que a este le vamos a incorporar los demás ingredientes. Aquí puse ya mi sartén. Lo puse con aproximadamente 8 cucharadas de aceite. De su preferencia. Lo que voy a hacer es esperar a que se caliente. Este es mi modo de saber si está caliente o no. Hasta que yo siente el calor a mi altura de mi mano. Esa es la hora que ya voy a saber si está o no. Aparte ahorita el fuego lo tengo a fuego medio. Entonces, creo que ya está en este momento. Entonces lo que voy a hacer es agregar la cebolla. Y espero a que se tome transparente para empezar a poner los demás ingredientes. Aquí ya está transparente la cebolla. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregarle unas rajas. Las rajas las voy a dejar un ratito. Unos 2-3 minutos. Para que empiecen a agarrar el sabor también de lo freído. Antes de agregarle los demás ingredientes. Aquí ya están. Ya pasaron los 3 minutos. Lo dejé. Le voy a agregar los hícharos. También le voy a agregar lo que es la crema. Aquí es más o menos la mitad de este botecito. O la que ustedes consideren necesario. Y le voy a agregar sal. Sal y un poco de pimienta. Y le vamos a revolver. Cuidando a que no se vayan a quemar las rajas. Y le dejamos unos 4 minutos. 3 o 4 minutos. Para que agarre el sabor de la crema. Y estará lista nuestra rajas. Hay que estarle moviendo para que no se queme. No se pegue por la crema que le pusimos. Si ustedes ven que quedó un poquito seco. Nada más agreguenle un poquito de leche. Un chorrito. O si gustan. Pues otro poquito más de crema. Aquí ya tenemos listas las rajas. Y ahora lo que queda es servir y degustar con unas ricas tortillas. Aquí tenemos ya listas las rajas. Ya para servirse. Acompañadas con unas ricas tortillas. Espero les guste. No olviden suscribirse. Comentar. Darle like. Y si les gusta el video compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!